Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy os traigo uno de los análisis más especiales de los últimos años, ya que hoy os traigo el análisis de PlayStation 5, de la consola de nueva generación de Sony, que se estrena en algunos territorios como Estados Unidos o México el 12 de noviembre y que llegará a las tiendas de España y de otros países de Latinoamérica el 19 de noviembre. En esta ocasión nos encontramos con dos modelos diferentes de PlayStation 5, uno al que podríamos llamar estándar con lector de discos que costará 499€ y la Digital Edition sin lector de discos que costará 399€. Durante los próximos minutos vamos a hablaros de todos los pormenores de la consola, ya que mi compañero Jorge Cano ha podido estar utilizándola durante más de una semana para así poder contaros en este vídeo lo que nos ha parecido la nueva generación de Sony. Comenzamos. La apuesta de Sony con su nueva consola es clara, mejores gráficos para poder ofrecer experiencias de juego más ambiciosas y en esta ocasión también algunas innovaciones bastante importantes como el almacenamiento SSD de alta velocidad y el mando DualSense, dos aspectos que se notan desde el primer minuto que comienzas a usar la consola y que hacen que estemos posiblemente ante uno de los cambios de generación más notorios de la historia de las consolas PlayStation. Vamos a comenzar hablando de su aspecto y su tamaño. A estas alturas a nadie debería sorprenderle que PlayStation 5 es muy grande y que se hace notar en cualquier lugar que la coloquéis de la casa, tanto por sus dimensiones como por su diseño, bastante llamativo. Se puede colocar tanto en vertical como en horizontal, pero siempre hay que colocar la peana que viene incluida, algo que se tarda en hacer poco más de un minuto tal y como podéis ver ahora mismo en pantalla. Un diseño tan llamativo es lógico que genere opiniones enfrentadas, pero lo que sin duda han conseguido con él, además de su verdadero propósito, que es un buen sistema de refrigeración, es que sepamos que estamos ante una nueva generación de consolas y que PS5 sea muy reconocible, algo que siempre va a jugar a su favor. Sabes que es la sucesora de PlayStation 4, nadie te lo tiene que explicar y no hay lugar para la duda. En cuanto a los materiales y acabados, son los esperables en una consola PlayStation. Están bien, sin más, pero tampoco tienes la sensación de estar ante un producto premium. De hecho, ya hemos descubierto que las dos tapas blancas al mínimo roce o golpecito pueden mostrar una marca al perder la pintura, y la superficie negra del cuerpo de la consola es un plástico liso y brillante que se ensucia y raya con bastante facilidad si no tenemos cuidado. Como decimos, PlayStation 5 es una consola más grande que nunca para albergar un gran salto de potencia respecto a PlayStation 4, con unas características técnicas que podéis ver ahora mismo en pantalla. Mientras acabáis de ver las características técnicas del hardware de PlayStation 5, podéis pulsar el botón de pausar el vídeo si necesitáis más tiempo, vamos a hablaros de uno de los aspectos clave de esta generación, el ruido, o mejor dicho, la ausencia del mismo. Como recordaréis, el gran defecto de PlayStation 4 fue lo ruidosa que acabó siendo con el paso de los meses y los años, tanto el modelo original como el Pro, llegando a niveles casi insoportables. Está claro que en Sony han tomado buena nota y se han curado en salud con un ambicioso sistema de refrigeración. Por lo que hemos probado estos días, PlayStation 5 es bastante silenciosa, pero también lo era PlayStation 4 recién estrenada, y el problema acabó apareciendo con el paso del tiempo, así que todavía no podemos sacar grandes conclusiones, aunque suponemos que no van a repetir el mismo error una generación después. Como detalle a tener en cuenta, si tenemos un disco metido en el lector, este sí se escucha bastante en procesos como arrancar un juego o al volver del estado de reposo, por lo que os recomendamos que si no es necesario, no tengáis ningún Blu-ray dentro de la consola para obtener un funcionamiento totalmente silencioso. Algo que nos ha gustado mucho desde que encendemos por primera vez PS5 es que sus menús están completamente renovados audiovisualmente, lo que causa una gran sensación de estar ante algo realmente nuevo, y hasta nos ha sorprendido lo cuidado que está el primer proceso de configuración, finalizando con un mensaje de, bienvenido a PlayStation 5, bastante bonito, que hace que te vengas arriba con tu nueva consola. Saben que este es un momento que solemos guardar los jugadores para el recuerdo, y le han dedicado cierto cariño, todo un acierto. Si además, acto seguido, arrancas Astro's Playroom, que viene preinstalado, entrarás con buen pie en la nueva generación de PlayStation, ya que este juego es una fantástica demostración de lo que puede dar de sí el nuevo mando, el DualSense. La nueva interfaz parece muy distinta a la de PlayStation 4, pero cuando te pones a utilizarla descubres que es igual de intuitiva y ágil, es bonita y elegante, pero sobre todo es práctica, y cualquier acción que quieras realizar con tu consola se puede hacer en muy pocas pulsaciones de botones, lo que indica que es un gran diseño. Ahora, al pulsar el botón PS del mando, aparece el centro de control con varios iconos en la parte inferior de la pantalla, que nos muestran las notificaciones, los amigos y accesos directos a la configuración de accesorios y sonido, y vamos, todo aquello que solemos utilizar más a menudo para tenerlo muy a mano. El aspecto más novedoso en la interfaz de la consola y que más incidencia puede tener en nuestra experiencia como jugadores son las actividades, una serie de tarjetas que aparecen al pulsar el botón PS y que pueden tener diferentes propósitos dependiendo del título. Pueden ser, por ejemplo, accesos directos a partes concretas de los juegos, como continuar una misión, ir a un modo o un nivel o servir de guías de trofeos, indicándonos el porcentaje completado y llevándonos directamente al lugar en el que tenemos que conseguir nuestros objetivos. Siendo de momento el título que mejor usa esta función, Astros Playroom. Esto es algo que tiene mucho potencial y se le puede dar infinidad de usos si, por ejemplo, nos ha parecido muy práctico cuando tienes un juego cerrado y vas a sus actividades desde el menú de inicio y arrancas un nivel o partida directamente, sin tener que pasar por el proceso de abrir la aplicación y pasar por la pantalla de título. Como además la velocidad del SSD de PlayStation 5 es una pasada, abrir una de estas tarjetas y estar jugando puede ser cuestión de 5 o 7 segundos. Otra novedad en la interfaz que seguro que va a causar polémica es un sistema de ayudas o consejos integrado solo disponible para usuarios de PlayStation Plus y que en el caso de Astros Playroom nos muestra vídeos de los coleccionables que todavía no hemos encontrado, algo que evidentemente es totalmente opcional y que han incluido para ahorrarnos mirar el móvil o el ordenador para consultar una guía o ir a YouTube. Uno de los títulos más esperados del lanzamiento de la consola, Demon's Souls Remake, ya ha confirmado que usará esta función de una manera muy ambiciosa para incluir centenares de consejos y veremos qué otros juegos se animan con este sistema de pistas o ayudas. Entre las opciones de configuración de la consola tenemos más o menos lo mismo que podíamos encontrar en PlayStation 4, aunque hay un menú de configuración que nos ha parecido especialmente curioso. Ajustes predefinidos para los juegos, en el que podemos elegir la dificultad por defecto a la que queremos que arranquen todos los juegos o si queremos que se inicie en modo visual, rendimiento o resolución, algo que parece que va a ser bastante habitual en PlayStation 5, al menos con los títulos de PlayStation Studios. Otro aspecto a destacar es que ahora podemos capturar vídeos a 4K con el botón Share con una calidad enorme y a 1080p recuperar y guardar en vídeo cualquier cosa que hayamos hecho en la última hora de juego. De otros aspectos como las aplicaciones multimedia o la integración de PlayStation Store todavía nos podemos hablar, así que os daremos más detalles en los próximos días. Vamos a hablaros ahora del DualSense, el nuevo mando de PlayStation 5 que nos ha encantado tanto por sus posibilidades como por la propia forma del mando y sus materiales, siendo muy cómodo y agradable al tacto. Es la mayor revolución en un mando de Sony y creemos que ha sido para bien. De momento nos está gustando mucho, aunque todavía lo hemos probado con muy pocos títulos. Con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos como novedades más importantes, es Astros Playroom el juego que te demuestra hasta qué punto esto puede dar de sí, siendo muy sorprendente. El potencial del mando está ahí y estamos seguros que muchos juegos van a querer aprovecharlo, pero hay que ser precavidos ya que los otros dos títulos que hemos podido probar de PlayStation 5, Spider-Man Miles Morales y Devil May Cry 5 Special Edition apenas le sacan provecho. Especialmente preocupante es el caso del primero al ser un título de la propia Sony. No sabemos si por falta de tiempo o por salir tan bien en PlayStation 4. El caso es que se queda lejísimos de lo que ofrece Astros Playroom. En los próximos días, cuando podamos probar muchos más títulos de PlayStation 5, veremos si más juegos saben sacar el partido, tanto a la respuesta háptica como a los gatillos. Y si lo de Astros Playroom no se convierte en una excepción, sería una pena. Cuando hayamos probado muchos más juegos con el DualSense, publicaremos un completo reportaje hablando de todas estas experiencias con el nuevo mando. Si por algo puede sacar pecho, PlayStation 5 es por su memoria SSD ultra rápida. Una apuesta muy decidida y un tanto peculiar que por más días que llevemos usando la nueva consola, no deja de sorprendernos. Abrir un juego desde cero y estar jugando lleva apenas unos 5 o 7 segundos. Hacer un viaje rápido de una punta a otra de Nueva York en Miles Morales, apenas 2 segundos. Viajar a cualquier nivel en Astros Playroom, unos 3 segundos. Y todo es una auténtica pasada y más allá de grandes gráficos que vendrán, esto es un auténtico cambio de generación que hace que la experiencia de uso sea muy diferente al de una PlayStation 4. El almacenamiento disponible en la consola efectivo es de 667,2 GB, y ya veremos cuando se empiecen a lanzar juegos de PlayStation 5 para cuánto nos da. De momento Miles Morales ocupa 40 GB, Astros Playroom 11 GB y Devil May Cry 5 42 GB. Un detalle a tener en cuenta es que los juegos de PlayStation 4 se pueden almacenar en un disco externo y no es necesario que estén en la memoria principal. Algo que también es importante es que ahora mismo las descargas de internet son mucho más rápidas que en PlayStation 4, algo que veremos si se mantiene cuando la consola llegue a todos los consumidores. Otra de las novedades muy promocionadas de la consola es su tecnología de audio 3D Tempest, que prometía ser algo muy llamativo y diferenciador, pero como solo hemos podido probar 3 juegos, no podemos sacar grandes conclusiones. En Miles Morales, aunque se supone que tiene sonido 3D, no hemos notado nada en especial. En Devil May Cry 5 sí que se nota, con unos efectos muy nítidos que se mezclan genial con su banda sonora, pero tampoco es nada excepcional. Y donde sí te puedes hacer una idea de hasta dónde pueden llegar con esta tecnología es, una vez más, con Astros Playroom, que se escucha auténticamente genial y que se nota que han incluido diferentes situaciones para que comprobemos el efecto. Es curioso, porque también mola mucho jugar sin cascos por los efectos del altavoz del mando, así que os recomendamos que lo probéis de las dos maneras. En el lanzamiento de la consola se podrá utilizar el sonido 3D con cualquiera de los auriculares que usáis habitualmente, ya sea conectados a la consola por USB o a través del conector de 3,5 milímetros del bando, el mini jack. Aunque tenemos ganas de probar los auriculares oficiales inalámbricos Pulse 3D diseñados a propósito para esta tecnología y así comprobar hasta dónde pueden llegar, ya que suponemos que con ellos será la mejor manera de aprovecharla. Como ya hemos dicho a lo largo del vídeo, hasta el día de hoy solo hemos podido probar la consola con tres juegos nativos de PlayStation 5, y si queréis saber más sobre ellos ya podéis ver los análisis de dos de ellos, Spider-Man Maze Morales y Astro's Playroom, mientras que para el de Devil May Cry 5 tendréis que esperar a la semana que viene. Lo que sí hemos podido probar son todos los juegos que hemos querido de PlayStation 4, ya que la nueva consola de Sony es retrocompatible con su antecesora. Sin duda una grandísima noticia y algo que era necesario. Hemos podido probar multitud de títulos en los que no hemos notado mejoras de rendimiento, como por ejemplo en Bloodborne o en The Last Guardian, que parece que van exactamente igual que en PlayStation 4, pero en cambio sí hay algunos títulos que han recibido mejoras, como ya habían anunciado. Estos juegos con mejoras son Ghost of War, Days Gone y Ghost of Tsushima, que ahora funcionan a 60 FPS y la verdad es que es un placer poder jugar a estos grandes de Sony con esta tasa de imágenes por segundo, con el llamado Boost Mode. No sabemos cuántos juegos ni cuáles recibirán este tipo de mejoras, y ojalá se sumen más en las próximas semanas. A pesar de que PlayStation había dado una lista de 10 juegos de PlayStation 4 que no eran compatibles con PlayStation 5, la semana pasada Ubisoft publicó un listado mencionando varios títulos que tampoco eran compatibles, en una información que eliminaron horas después. Nosotros hemos probado algunos de ellos y aparentemente funcionan bien, aunque es cierto que al arrancar Assassin's Creed Syndicate aparece un mensaje que dice, puede que experimentes un comportamiento de juego inesperado al jugar este juego de PlayStation 4 en tu consola PlayStation 5. Algo que no sabemos a qué se refieren exactamente, a la espera de que Sony o Ubisoft den más explicaciones. Ya en el terreno de la anécdota, aunque esto va a enfadar a más de uno, la semana pasada, cuando recibimos nuestra PlayStation 5 y pasamos todos nuestros datos de PlayStation 4, probamos el mítico P.T. de Konami. Y funcionaba, pero pasados unos días, ha dejado de hacerlo. Es como si lo hubieran deshabilitado a propósito. Algo que no hace más que engrandecer su leyenda de proyecto maldito. Para ir terminando con este análisis, tenemos que probar todavía muchos más juegos de PlayStation 5 para sacar conclusiones de su audio 3D, para ver de qué forma otros títulos aprovechan las cualidades del nuevo mando y conocer si más títulos de PlayStation 4 se suman al Boost Mode incorporando mejoras, entre otros muchos detalles de la consola. Pero hasta hoy hemos jugado y trasteado lo suficiente con ella como para poder afirmar que la nueva generación de PlayStation 5 se nota y mucho en todos los aspectos, gracias a la enorme novedad que supone su memoria ultra rápida SSD y que el DualSense tiene unas enormes posibilidades que seguro que muchos juegos van a aprovechar en el futuro. Hemos vivido todos los cambios de generación desde la primera PlayStation, y a falta de probar mucho más, podemos decir sin temor a equivocarnos que este es uno de los más impactantes a nivel de novedades y de experiencia de usuario, y que es una consola que ilusiona con suma facilidad y que no va a decepcionar a todos los que estáis esperándola con los brazos abiertos. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!